El Barrio Agüimense de la Banda celebró este fin de semana los actos principales de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen. El sábado 20 de julio se desarrollaron los actos religiosos con la procesión que partió desde la Plaza del Barrio hasta la Iglesia del Buen Suceso de Carrizal, donde se celebró la Eucaristía para regresar de nuevo la procesión a la banda, acompañada por la agrupación musical y mayorets La Salle de Agüimes. Continuó la velada con una gran chuletada y el acto de fin de fiestas con la actuación de Pepe Benamente y la música del Grupo Línea Latina. Y el viernes se celebró una nueva edición de la Romería Ofrenda, que partió desde el Llano Blanco hasta la Plaza del Barrio, acompañado por los grupos folclóricos Tacoremi de Carrizal de Ingenio, Risco Verde de Arinaga, Tesey del Cruce de Arinaga y Tócamelo en Re, de Las Palmas de Gran Canaria. Al finalizar la ofrenda se celebró un baile de taifas.